Fuiste tú la que cortaste La magia en mi piel Y con excusas ahora quieres volver Pero se te hizo tarde Yeah, yeah El tren ya se te fue Y no hay boletos pa' una próxima vez Y ahora hay party, mari Tú no te cuelas No hay salida en la lista de espera Y ahora hay party, mari La calle me espera Da la vuelta y vete Porque hay party, mari Ya se acabó tu suerte Hoy ando de party, mari Por la puerta trasera vete Que arrebató pienso en ti Es mentira, ya barrí la ceniza De los blones que prendí cuando estaba pa' ti Lo siento mami Pero desde que te fui sin muchos culos Que están detrás de mí Positivo pa' bandida Ya no vuelvo contigo de cara Nada malagradecida Yeah Espero que te arrepientas toda tu vida Hey Si te alcanza a ti la vida Te va a alcanzar Todo se murió El amor acabó Tranquila que ya no caigo en tu juego No está lista para esta conversación Tengo un pasaje para que te vayas lejos Ya se acabó Todo se murió Tranquila que yo no caigo en tu juego Yo, yo, tengo un pasaje para que te vayas lejos Y ahora hay party, mari Tú no te cuelas No estás ni en la lista de espera Y ahora hay party, mari La calle me espera Dale la vuelta y vete Porque hay party Díselo, mari Ya se acabó tu suerte Hoy ando de party Y mari Por la puerta trasera vete Ahora me buscas Porque te tienen de trofeo No te comen como yo No saben cómo matar tus deseos Al amor tú me volviste atea Hasta que lleguen me la como Porque en el amor no creo Recuerdas a tu pana El que hablaba mal de mí Ahora me tiras por dientes Que estoy sola y ahora sí ¿Sabes que no estoy pa' ti? Ahora la paso cabrón Porque tú no estás aquí Todo se murió El amor acabó Tranquila que ya no caigo en tu juego No estás lista para esta conversación Tengo un pasaje para que te vayas lejos Ya se acabó Todo se murió Tranquila que ya no caigo en tu juego Toma un pasaje para que te vayas lejos Party, mari Tú no te cuelas No hay salida en la lista de espera Hey, party, mari La calle me espera Dale la vuelta y vete Porque hay party Mari Ya se acabó tu suerte Hoy ando de party Hey, mari Por la puerta trasera vete Ya For Music Oriana Díselo J Proyecto 40 Te hago cuartas Que nivel Ey Que nivel Dímelo T4 Yo For Music en la casa Yo Yo Kenier Yo Kenier Brian Rocks baby Papandiaque Pablo Mola después Contenido y flow J Capi Capitán Family Fears T5 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 T5